Residentes en el sector El Capacito aseguran que la compañía encargada de recoger los desechos sólidos se ha descuidado de ese sector, por lo que hacen un llamado a que vayan a la zona. Bueno, estamos cansados de decirle a la brigada que está por aquí, para que nos quiten todos esos desperdicios, ya que ahí hay una escuela, ya hay niños, y todos estos mosquitos, todos estos parásitos se les meten para allá adentro. El ayuntamiento hace los recogidos de todos esos desperdicios de la calzada y los tira ahí. Están descuidados porque hay lo que se va a hacer en un vertedero, porque ellos no pasan a recoger eso y tienen mucho tiempo ahí. No, que ellos vienen, uno le dice que no tienen cosas, y dicen, ah no, que el camión viene a buscarla, pero nunca viene, eso tiene más de cinco meses. Se está acumulando ahí. Se está acumulando ahí, es una escuela ahí, al frente de todo, esto no es un vertedero. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.